Relájate y descubre con nosotros lo que está de moda los miércoles en la noche. Investiga todos los ángulos de nuestras nuevas series y forma parte del caso con Paula Zan. Porque no estar de moda es un crimen. Noches de investigación a partir de las 8 en Discovery en Español. Presentado por Payless. ¡Gracias!